Mundo House Mundo House En Mundo House también encontrarás un ámbito de asesoramiento permanente, además de un compromiso de constante superación en cuanto a calidad, precisión y excelente acabado. Por eso son representantes de marca de nivel internacional y llegando también a producir una propia. Se trata de Wells, que se apresta a liderar el mercado de amoblamientos de cocina. Mundo House se trasladó a la ciudad de Yerbabuena y es ahora el único distribuidor oficial de Wells Cocina para todo Tucumán y el norte argentino. Wells es una línea moderna de amoblamientos para cocina, placares y vestidores que trabaja a medida, ajustándose a cada necesidad del cliente. Mundo House Lanzando en el año 2013 una línea vanguardista para cocina con frentes de vidrio, dándole así una impronta muy especial al espacio. En Mundo House también podrás encontrar las mejores marcas en pisos flotantes, cortinas, bachas, hornos, anafes y campanas de acero inoxidable y una línea completa de grifería para cocinas. Finalmente solo resta que visite su showroom y compruebe el mundo de las ideas que tiene para cada uno.